La vida es del color que tú quieras soñar Sueños pequeños, sueños grandes, dime tú si hay algo mejor Que sea más interesante y que quepa en esta canción, canción, tu canción Cerrar los ojos siempre es lo primero, si tengo un sueño me lo como entero Así se cumple y ya no puede escapar, esa es la verdad, eso es lo que quiero Está bien, lo tengo merecido, me he convertido en un muñeco que le he dirigido Por un montón de sueños que me piden más, siempre piden más Sueños pequeños, sueños grandes, dime tú si hay algo mejor Que sea más interesante y que quepa en esta canción No te engañes hay que ser sincero, para soñar hay que empezar de cero La suerte ayuda a los que quieren volar, más allá del mar, más allá del miedo Para acabar en el principio y entenderlo todo mejor Busca en tu corazón seguro que hay un sitio para que soñemos Tú y yo Tú y yo Soy el que siempre llegará primero Aquel que saca sueños de un sombrero Y hace que vuelen hasta la eternidad Eso es la verdad, eso es lo que quiero Y no te engaño, soy un caballero Hecho con sueños que me como enteros La suerte sabe que yo puedo volar, más allá del mar, más allá del miedo Cerrar los ojos siempre es lo primero Si tengo un sueño me lo como entero Así se cumple, ya no puede escapar, esa es la verdad Eso es lo que quiero Y no te engañes hay que ser sincero Para soñar hay que empezar de cero La suerte ayuda a los que quieren volar, más allá del mar, más allá del miedo La suerte ayuda a los que quieren volar, más allá del mar, más allá del miedo La 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 la... La 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 la... Gracias por ver el video.